En una ciudad capital deportiva, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, se iniciará el próximo 1 de agosto la versión 19 del Campeonato Mundial de Atletismo U20, que reunirá a los mejores atletas juveniles del mundo de más de 175 países. Los atletas y la organización hablan del evento mundialista. Los esperamos en el Campeonato Mundial de Atletismo U20 Cali, Colombia 2022, con gran organización y mejor competencia. El evento deportivo más grande de Colombia jamás vivido en la historia, que contará con la participación de más de 175 países. Estaremos los mejores atletas juveniles del mundo, en la mejor infraestructura atlética de Latinoamérica, tres pistas homologadas. Que garantizará el máximo desempeño en cada una de las pruebas. Carlos Acali 2022, gracias por atletas y por ayudarnos a tener una fiesta deportiva a nivel mundial. Y promover el deporte a millones de jóvenes. Mundial de Atletismo U20 Cali 2022 tendrá una nueva tecnología que por primera vez la veremos en Colombia. Esto permitirá tener mejor calidad de transmisión para que más de 100 países puedan estar conectados con el evento. Desde la primera semana de enero, le damos la bienvenida a ustedes al Mundial Juvenil Cali 2022. Y esperamos poder compartir nuestra cultura, nuestra alegría y pasión por el deporte con cada uno de ustedes. Con campamento virtual en la primera semana de enero para entrenadores y la segunda semana para atletas, comienza la última recta de preparación al Campeonato Mundial Cali 2022. Así que no esperes más y conéctate al Mundial de Atletismo Sub-20, el cual estará respaldado por un gran equipo. Somos un gran equipo multidisciplinario que se está preparando junto con el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano para lograr un gran Mundial de Atletismo Juvenil. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo de cada uno de ustedes. Muchas gracias Gobernadora del Valle y Alcalde de Cali, quienes con Inder Valle y la Secretaría del Deporte, la Escuela Nacional del Deporte, nos permiten construir el mejor evento deportivo en la historia de Colombia. Gracias. Bienvenidos al Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022. Atletismo Sub-20 Cali 2022